¡Suscríbete al canal! 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 y la mejora, pasamos a hacer el ensayo un par de veces por semana, pero en la época de la garaje era brutal, porque aparte era un solo enchufe en la pared con 400 cosas enchufadas ojalá esto no explote eso era la que te arrimabas confirma la producción que no hay registros en Youtube de ningún tipo de garaje, lamentablemente gracias Youtube vamos a buscar, capaz que algo hay hay que tocar a la familia bueno, vamos a aprovechar cosas que si hay en Youtube y en las redes sociales de ellos cuatro, en Una Razón Habrá y vamos a arrancar con una flor infante que tiene un hito tal vez para muchos que es no solamente entrar en informativo que ya es algo que da prestigio entrar en informativo sin saber decir palabras digamos todos, porque la gente que trabaja en informativo es gente seria hay gente que no estudió periodismo y está ahí también accidentalmente pero la gran ventaja que tiene Flor que entra subrayado y el primer día hace esto habló la vicepresidenta de la república Beatriz Argimon Beatriz Argimon 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 Estamos hablando de Cruzada de Cámara que es capaz de los principales pecados pero además, o sea, yo ya vengo trabajando en tele hace muchos años, muchos años lo que aprendes el primer día es no pases por adelante de la cámara yo estaba tan nerviosa porque claro, subrayado era como vas a... viste que el informativo implica como una responsabilidad está la gente importante no te insinia el canal tenés que, no podés fursear tenés que, no podés decir malas palabras todo eso y yo terminé de decir lo que tenía que decir y me vino un alivión tan grande en el cuerpo que me fui por donde sea me quería ir a mi casa era como, había sido un montón y cuando me di cuenta que había pasado por adelante el primer día por suerte era Carolina pues llegaba a ser blanca me desmayaba ¿Quién te dijo? No me dijeron nada se mataron de la risa me dijeron bienvenida compañera bueno, el bautismo ya está Es como romper el champán ahí con el barco Después de eso ya me tocó trabajar con César Sanguinetti y ya fue como nada ¿Hay alguna pata metida de pata así similar que hayan tenido profesionalmente? Alguno, no sé capaz que en el caso de Andrés es más bravo que una metida de pata puede mandar a uno para atrás o complicarlo, ¿no? Pero vos Gonzalo grabando, cantando Sí, o Marcelo ni Cabral Estando con rumbo en el Club Iguá recuerdo se hacían los espectáculos aquellos multitudinarios uno en el Iguá adentro del gimnasio era un escenario altísimo y todavía no teníamos tumbadoras propias el Chichito Cabral me prestó unas dos naranjas dos color naranja que tenían un atril con rueditas y había salido una nota la semana anterior qué bueno qué rumbo qué bueno y decía que el que más entusiasma en el escenario es Moreira decía la nota esto es rara bueno entonces bueno estábamos tocando si no me equivoco era papel picado o alguna de esas y bueno y de repente desaparecen allá abajo las tumbadas hubo que parar por supuesto un desastre fue horrible pobre Chichito sobre todo y Chichito bueno no quedaron todas marcadas pero no dijo nada no le pareció tanto igual dijo ¿saben por qué él pasa esto? porque él es el que más entusiasma en el escenario desborde o sea fuiste a Candil y se fueron corriendo y no me di cuenta y hasta que se terminó el escenario y tú un micrón Marcelo vos un colorario imagino bueno yo digamos por ejemplo cruzarme en cámara dos o tres veces por programa es más a veces me cruzo para no dar toda la vuelta pero a veces te pasa si vos hace mil años y me crucé en cámara porque está en un momento pasa y nada de carnaval y de todo ha pasado de todo igual el que hace humor ese error uno lo capitaliza en vez de ser peor es a favor a nosotros nos sale a favor también nos ha pasado trabajando juntos en la radio que no darnos cuenta que estábamos al aire que estábamos o estábamos en la pausa pero se escuchaba lo que estábamos hablando esas cosas terminan siendo insumo para seguir riéndose de uno mismo entonces el tira de pata en tu caso no es tan sencillo ¿no o sí? no, sí pero hay hay profesionales y políticas sí no son tan graciosas pero por suerte nunca tuve una mentira de pata de la que digas porque te voy a decir algo que capaz que es medio polémico pero lo voy a decir igual nosotros defendemos personas y más allá del cuestionamiento que pueda haber sobre eso de lo que defendes que se yo lo que a mí más me mataría o me dejaría sin dormir es que alguien se coma una gana por culpa mía eso es como el por suerte eso puedo decir que nunca me pasó pero es como decir esto sería lo que el colmo de esto sería terrible porque la responsabilidad es muy grande claro, lógico por suerte por suerte eso no pasó sí he tenido algunos calores que no debería haber tenido por a veces el volumen y algún desorden que hemos solucionado es decir porque esto tiene plazos tiene cosas tiene cuidados y en política mucho más porque ahí a veces los cuidados hasta discursivos son te olvidaste de alguien subiste en el escenario dijiste cuatro nombres y mirá quién está ahí yo no lo nombré y vas a pedirle disculpas ¿no? porque como dicen algunos mejor no nombres a nadie porque no tenés ningún riesgo siempre hay quien se pone mimoso aparte porque aparte en este rubro es un tema sí claro no menor pero aparte vos sabés que lo terminaste de decir corriste la vista está ya está problema fuerte y la pregunta del millón lo nombro después ah mirá y no ya está seguí y después vemos qué belleza bueno seguimos con don Gonzalo porque una razón habrá para que esté como ayer hablando con Jorge Traverso lo que es el Uruguay eso es hermoso eso es increíble ayer fuiste a periodista hablaste con Traverso pero hace como capaz 35 o 40 años atrás estabas con Traverso haciendo música mire a la una mi niña se me puso a llorar porque el pobre meñique se cayó en el dedal a la una la luna se me puso a llorar porque el pobre meñique se cayó en el dedal esto es canciones para no dormir la siesta recordá las caras de alguno ahí está Buscaglia por ejemplo que estaba al lado tuyo ¿quién más está en la banda ahí? vos sos este claramente está Carlito Vicente al lado mío después está Susana Bosch está Nancy está Bonaldi está Gustavo Ripa ahí y ahí contó Buscaglia qué cuadrazo también vos que ahora ves esto ¿te acordás algo de ese día de lo que pasó en esa nota? ese día estuvo divino sí sí qué memoria recuerdo mucho esa nota porque fue muy linda fuimos todos hablemos fue la única vez que fuimos todos yo fui alguna vez después en otros planes pero lo increíble de esto es que cuando me plantean que van a pasar este video ayer tuve una nota con Jorge que hacía años que no lo veía años y hoy pasa esto ¿alguna vez no tuviste bigote? cuando tenía dos años tres ¿viste que Moreira tuvo bigote? bigote y sonrisa bigote y sonrisa bueno vos Marcelo no ves que hiciste casi hiciste pegar por el bigote y la sonrisa casi se la doy casi se la doy se salvó porque había un tejido defensor Ramda en el olímpico defensor Ramda recuerdo perfecto no Ramda defensor Ramda defensor así tenés razón y vos te ponías loco el bigotito y la sonrisa de él y yo veía un loco yo no sé qué estaba gritando íbamos ganando uno a cero hace 30 años vamos a decir la verdad hace mucho mucho yo ahora no soy así pero ya no ganas la fuerza entonces estaban no sé qué en un gol empiezan a gritar y yo miro que usted que no sé qué no sé qué decía y le gritaba así como a la masa y había yo veía lejos que no lo identificaba uno que hacía así como que me levantaba el bigotito sonrisa socarrillo y todavía te reí que te reí a vos a vos el bigotito el bigotito así lo estuve puteando por todo el tiempo 45 minutos hasta que el loco se empieza a acercar y en un momento voy Gonzalo ¿cómo andás Gonzalo? pero soy yo mi hijo soy yo qué belleza qué belleza el cuento me voy con Andrés Ojeda porque una razón para que hayas metido un recuerdo particular de tu vida cosa que no haces muy frecuentemente tal vez en tus redes esto hace unos años solamente con motivo del día del padre es esta imagen con nos vas a contar un poco el contexto un poco de tu viejo y también Luis Enrique tu papá falleció hace 10 años y Fernanda tu hermana ¿qué te llevó a publicarla? ¿qué fue el recuerdo? esto fue el día que se cumplieron 10 años de fallecimiento mira yo nunca publico nada de estas cosas soy bastante reservado con esto y por alguna razón sentí que no estaba haciendo justicia a la cosa y dije capaz que nunca pero hoy que son 10 años valdría la pena tener un porque uno a pesar de que no lo parezca es humano atrás de todo primis se lo pueden poner pero está la profesión la forma de ser de uno y esa cosa el capricornio medio aparato hace que lo emocional quede en un segundo plano y la verdad que dije pucha la verdad que no no le estoy haciendo justicia a algo y dije bueno esta vez paso por arriba de todos mis bloqueos de la cuestión emocional no está tan buena y bueno bueno has contado alguna vez también que cuando toda pareja familiar es terrible pero en el caso tuyo eras chico y tuviste que hacerte cargo de muchas cosas incluyendo legales no era tan chico no era tan chico ¿20 y cuánto? no, no tenía unos 29 años era un adulto pero a ver naturalmente hubo que hacerse cargo somos muy pocos en mi familia y hubo que atajar una cantidad de cosas pero está normal nos pasa a cualquiera son los roles de hijo que corresponde si falleció muy joven eso es real falleció con 60 años y bueno creo que también tiene como una cosa extra de que no es lo normal quizá que las personas que perdamos a nuestros padres tan jóvenes por suerte a mi vieja que está impecable y que tiene cuerda para un montón de tiempo pero la realidad es que uno razona a veces que no le dice lo que lo quiere todo lo que debería yo con mis bloqueos aparte emocionales que me cuesta un montón en lo otro si discutimos si te digo todo lo que quieran pero en esto como que cuesta mucho expresarse y capaz que deberíamos darle más buena a nuestros padres sobre todo yo y aparte decirles que los queremos mucho más seguido muy bien muy lindo gracias por compartirlo lo dijiste así que ya está desbloqueado claro bien y hablando de desbloquear Marcel logró y con una razón habrá para ello romper otra pared más y lograr meterse en las internas de Argentina fuerte hace un par de semanas logró en este mismo estudio sentado allí adelante convertirse en Javier Milei así hola a todos hola yo soy el Leo corrió la casta en medio de la avenida por favor no huyan de mí yo soy el rey de un mundo perdido yo soy el león los destrozaré bueno bueno toda la casta es de mi apetito viva la libertad viva la libertad carajo viva la libertad carajo viva yo no vine hasta aquí a guiar corderos yo vine a despertar leones así que rujas que se va que energía impresionante bueno hemos hablado alguna vez de la nata como fue sacar al Pepe también pero como elaboraste esto de Milei con la parte del viaje que tiene ¿no? como fue el viaje que viajecito si bueno con más o menos no hay un método preestablecido si por por la experiencia que uno va teniendo a ver como hago para y bueno mirarlo muchas horas además ¿es idea tuya o te lo propone alguien? ¿cómo? ¿es idea tuya o te lo proponen? no no es idea mía es idea mía porque todo lo que va saliendo un poco ahí uno si lo incorpora está bueno para tener más más gama de personajes lo miré mucho pero me pasa que cuando lo empiezo a mirarlo lo puedo mirar a dos meses que no estoy atendiendo como habla lo que sea me empiezo a colgar en lo que dice realmente y empiezo a aprender lo que realmente la filosofía del tipo y miro y miro y miro y miro y con este me colgué muchísimo y lo miré y lo miré y lo miré yo te puedo responder ahora de economía lo que quieras por ejemplo estás a favor de dolarizar inclusive dentro del liberalismo ¿no? ¿y los lentes de contacto? porque yo también alguna vez te habías puesto sí, sí, sí no, son de él claro ahora tiene el contacto ahora tiene el contacto oscuro los dedos son selectos no, y cuando puse los lentes fue así miré al espejo cose y me asusté porque nunca pensé que iba a haber parecido porque yo miro mi cara la nariz gruesa él tiene la nariz como fina tiene otro corte pero puso los lentes pusieron la peluca excelentemente hecha también se trabajó muy bien y este y el maquillaje y bueno quedó una cosa que cuando miré al espejo medio que cala y peta y ya cuando me puse los lentes empecé a hablar como él hasta el momento yo estaba sentado así pero viste que en un elemento te saca te pone en el y bueno un poco eso escuchándolo mucho sabiendo que piensa porque hay imitaciones que son más superficiales ¿no? entonces bueno yo te agarro dos, tres frases y siempre te jodo con eso pero hay otro que vas más profundo y entras a a estar tanto lo que dice el tipo que al otro día vos te levantabas a laburar y ves cosas y decís ah pero mirá esto del Estado y de no sé qué y empezás a sacar cuentas con la cabeza del tipo te convenció un poquito por supuesto muchas de las cosas que dice tiene pero ¿sabés lo que? razón de acá la luna no sé si no sé si su planteo si el liberalismo todo eso no llego por supuesto pero pero sí que muchas de las críticas que hace a la casta esto a lo otro hay realidades es la que dice y le gusta a quien le guste claro esta semana fue más noticia que él el marra el candidato a gobernador de Buenos Aires de la libertad avanza porque claro tuvo el debate ahora va a ser este domingo es el primer debate presidencial pero ahora fue el candidato a gobernador de Buenos Aires y fue salvaje también es un personaje hermoso también pero bueno en fin vamos al siguiente espacio porque se dice muchas cosas de esta gente digan lo que digan Presenta Camposur hamburguesas extra parrilleras y con cheddar las mejores y ahora la nueva extra grande más carne y más rica no dejes de probarlas Florencia querida dicen que se están agotando las entradas como locos la gente de Eugenio Comedia Animal y uno dice pero que tiene el personal de que versa bueno divino la verdad que si que estoy recontenta estrené el 9 de septiembre y ya tenía todas las funciones de los sábados de septiembre agotadas ahora quedan algunas para el 7 que es el sábado que viene y ya pusimos a la venta el 14 Eugenio Comedia Animal es el cuarto personal quisimos volver al Andermovie después de haber estado en el Auditorio Nacional del Sodre que era inmenso y estar frente a 1600 personas volvimos a estar con la lluvia aparte claro toda esa épica de la lluvia quise volver a estar ahí donde todo empezó hace muchos años y bueno tiene que ver con esto con el instinto animal y de revalorizar cosas que están en el reino animal que si la pusiéramos a favor de los humanos tendríamos la vida todos y todas un poco más fácil el olfato la vista el instinto de supervivencia y bueno y en base a eso como siempre humor en primera persona reflexiono y me río de mí misma siempre el material soy yo no me río de nadie me río de mí pero utilizando estos elementos que me parecían interesantes porque todo empezó por una frase de Kafka que dice a partir de cierto punto no hay retorno ese es el punto que hay que alcanzar y ahí con Muniz empezamos a delirar y yo no sé por qué terminamos hablando de que éramos ignorantes olfativos y a partir de eso de que éramos ignorantes olfativos nos empezamos a colgar con el tema del olor y los olores y los animales y no sé qué y después salió todo este espectáculo que la verdad que me divierte un montón ¿qué es un ignorante olfativo? ¿qué es un ignorante olfativo? nosotros los seres humanos por ejemplo para viste que por ejemplo no usamos metáforas para describir por ejemplo cómo te fue en el programa de Pablo y como el olor de los bizcochos cuando recién salen de la panadería eso es precioso o por qué un olor de perfume qué es diferencia un olor de perfume por qué vos tenés que usar perfume de hombre y yo perfume de mujer qué hace que un olor sea de hombre y un olor sea de mujer por qué las propagandas de perfume son en blanco y negro de minas con vestidos de miles de dólares que corren en la calle vacía y aparecen hombres en torso no sé como empezamos a pensar en los disparates de la humanidad con respecto a eso y de ahí se abrieron puertas a lugares infinitos como nos gusta a nosotros y el andermovie ahora si uno va lo hemos transformado en otro espacio porque nos gusta hacer eso y así que los invito a todos y a todas a que vengan qué bien y Nau lo calificó para todo público yo siempre digo que si es un sábado y a las 9 de la noche no es para niños se te pueden caer al final claro pero si Nau dice que es para todo público y no tenemos quien dejar a los pibes traenos claro bien no hay boca sucia bien Flor he mejorado mucho Pablo me he pulido con los años te ha hecho bien la distancia me ha hecho bien separar de ustedes nuestra separación me hizo bien también me acordé del libro que es brillante esto parece un dato cultural al pedo que es de Federico Cuxo un argentino que se titula Odoroncia historia de los olores mirada no lo conozco pero voy a... se colgó y empezó a analizar los olores y a raíz de eso una vuelta en la radio claro a mi me pasó algo fuerte que fue nosotros olemos a otras comunidades por ejemplo por las especias que comen pero no sabemos que para ellos nosotros los uruguayos tenemos olores porque aparte es imposible no oler viste que hablamos de la vista la nariz no tiene párpados entonces es como uno no puede no oler y bueno hay cosas interesantes para reírse vengan al teatro por favor y la mecha final cortita para no quitar tiempo es que el extranjero dice que tenemos olores a dos cosas que es a humedad y a leche que eso a mi me dio un orgullo profundo la humedad nos entra a todo es impresionante humedad y leche se eche por consumir lácteos como cerdo realmente si todo de lácteos exacto Gonzalo dicen que a los 67 años publicaste tu primer disco solista Moreira resumiendo que es lo que se presenta ahora y yo pensaba de donde va la gente que va a ver a Gonzalo solista algunos vienen por rumbo otros por canciones otros por porque te ven en la máscara se puede medir eso palpar ni de yo se que cuando cuando miro a la gente es gente muy diversa muy mucho veterano algunos niños bueno mi nieto van todos siempre así que bueno este yo creo que gente que me vio en rumbo los que eran niños cuando canciones que se yo y de la tele si obviamente claro ayuda mucho ayuda mucho y bueno este este miércoles espero va a estar lleno porque ya ya está prácticamente agotado así que este ahora en un ratito en este rato se agota vas a ver en este rato ahora se agota y ya 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 debe estar ya debe estar aparte con un hito que es increíble que es la familia Morera pero que uno dice son dos tres son todos casi o sea mis cinco hijos los cinco están en la banda después está algunos forzados o todos quieren por las dos no todos quieren todos quieren claro está bueno para la familia es linda es una linda experiencia mi yerno Guzmancito Mendaro que está está ahí también está flojo de yerno también ahí está ahí flojito de guitarrita tremendo y después Gabrielito Estrada que es el tecladista que trabaja conmigo en la mayor de seis mil años y un estreno que este que es la hija de Gabriel Estrada o sea seguimos en familia que es la bajista del grupo que tiene 18 es increíble no se que ven que toca divina chiquita hermosa si le falta bajista un día lo llaman Andrés digo si querés tocar el bajo ahora que si querés tocar el bajo encantado todos echarlo que grande precioso entradas en Ticantel Ticantel claro exactamente para florenmuvie.com.u en la boletería de ahí del movie están las entradas a la vez brillante y Andrés dicen que en tu arra yo también le doy cosas hago cosas ¿tenés tiempo? voy a teatro digo hago eventos si vamos a vender florencio muchas cosas si si claro ¿le dejaste como para el final? si el del canal queda para el final si entra los productores me odian porque yo vengo todos estos programas y no digo nada vendé alguna entrada yo he dicho vas para él pero en el caso de Andrés hay un dato que es hermoso también que en el movimiento scout donde estuviste largo mucho tiempo no se gustaba en todo esto porque no yo estos datos no sé dónde salió no pero en algún lado los contaste claramente a ver y ahí tenían un apodo que era el pacha y yo pensé que era por el pacha fino o no pero era por un tema de la dejadez un poco por no decir que llevabas cosas de rastro y yo decía esto después lo superaste la carrera no te permite ser así o en alguna cosa lo mantenés en ser un poco quieto después terminó siendo todo lo opuesto en la vida pero yo tenía 11, 12 años yo fui scout toda mi vida desde que tuve 8, 9 hasta los 26 capaces bueno está los tiempos son un poco tiranos cuando uno tiene muchas actividades lo extraño mucho de hecho y creo que fue el lugar que más me formó después de mi familia incluso antes que el colegio o sea para los que pasaron por esto saben que es un movimiento de formación en valores es educativo no de servicio es un movimiento educativo para jóvenes y adolescentes y jóvenes adultos en general y claro era de mucho tiempo la barra de amigos de niños se mantiene hasta el día de hoy en muchos aspectos y ese fue el apodo que me tocó por padrón cuando tendría 11, 12 años que claro en la barra que tengo todavía me acompaña con mucha gente claro o sea hasta el día de hoy mucha gente me sigue diciendo así y sí porque el tiempo viste que las cosas que quedan de chico es como que están un poco ¿te pasó algo para generar el quiebre o fue la necesidad laboral que te dijo no, no, no aparte soy el ser más ansioso de esta tierra claro ese dato me sorprendió ojeano parece un loco cansino que arrastra las bolas al revés es como un torbicino yo no duermo de noche o sea pasado claro como decían dirigentes políticos siempre en todos los actos hay que trabajar las 24 horas del día y algunas de la noche entonces esa es como la ley de la vida en este tiempo aparte en el multirubro ustedes lo saben mejor que nadie pues se los miro a todos que tienen Marzo al duerme, pila yo sí las ojeras lo denotan claramente qué belleza y en el caso tuyo Marcel dice que sos un gran torta fritero casi tan mejor torta fritero que murguista y además tuviste un emprendimiento muy exitoso de venta de torta frita ¿verdad? que lo tiró las tienen todas acá Andrés es que te investiga acá dentro yo le insistía esa anécdota es que yo le insistía a mi padre es hermoso habla muy bien de tu padre también sí a los 14 años no me acuerdo yo le insistía que yo no quería ir a estudiar que no sé qué que no sé cuánto para qué para qué si después termina trabajando en un taxímetro para qué voy a estudiar y todas esas cosas y era una lucha toda la vida fue una lucha eso entonces yo me paro ahí con el William que vende torta frita y hace tanto por día hace más que lo que estudiaron y así tuvimos meses y meses y meses no, yo voy a andar a estudiar a trabajar no, yo voy a andar a hacer torta frita le dije y dice ah, sí, sí, sí claro, claro y bueno, dale no, pero no tengo no tengo nada todavía para ah, yo te lo yo te lo soluciono no, yo te soluciono en una tenía un carrito de supermercado con harina de gozo, grasa una cosa esta una garrafita todo tenía que bueno dice ya estás no, no, no ya, vamos a ver allá arranqué con el carrito y para dónde arranco con esto qué hago no sé hacer nada nada, nada había hecho una vez torta frita ponerle todo mal me paré en la esquina Garzón y Ariel puse ahí y está y miraba para todos una vergüenza y todos los vecinos eh, qué haces Marcel no sé qué vino una niña la única que vino que no debe estar ya ante nosotros pobrecita este por culpa de él vino una niña y me dijo una torta frita y yo la miraba diciendo no a lo de William a lo de William a lo de William y yo decía está seguro mirá que todavía no está caliente ni siquiera lo prendí bueno y esperaba con la platita imagínate la que leí conchorreando aceite todo frío así bueno andá andá se la cobré todo y bueno hice esa venta arranqué agarré todo y me vine para casa diez cuadras para allá y bueno está viejo ahí imagínate y cómo te fue no no voy a seguir no no deja prefiero estudiar prefiero estudiar no eso nunca lo dije pero carcomido por la vergüenza también un poco por todo porque yo por mi barrio donde todo el mundo me conocía no sé qué además no tenía ninguna necesidad yo era el hijo del almacenero y con el carrito ¿qué haces Marce? ¿qué haces? y bueno esa fue mi experiencia de torta fritero vendí una una gran empresario ¿alguno tuvo un emprendimiento gastronómico fallido o de otra índole? yo tuve ¿un restaurante? no tuve ah tuve un restaurante claro confundí hasta la madre todo artista que escucho que tuvo un restaurante se fundió siempre no falla mortal porque no sabes hay que hacer lo que uno sabe ¿y cuál ibas a decir cuando levantaste era otro creo tuve otra otra empresa que también me fundí porque era una distribuidora de productos de granja me iba en una camioneta hasta decir la polié a las 2 de la mañana compraba queso lo traía queso fresco aparte como éramos nuevos te vendían cualquier cosa los malvados y nosotros no sabíamos que el queso merma o sea lo pones en la setantería y el otro día tenés 2 kilos menos ¿en serio? ah es mortal o sea si compras media tonelada de queso al otro día tenés 5 kilos menos mira merma si está muy fresco además merma es excelente merma es increíble ¿qué parte de merma no entendí? la tía merma o sea hoy pesaría 10 kilos mañana pesas no ¿cuánto duró el emprendimiento este? 6-7 meses y el restaurante parecido por suerte fue rápido ¿no? ¿andrés? ¿algo? no, no yo siempre fracasé en lo mismo y sigo insistiendo pero me encantaría la verdad pero reconozco que capaz que no sería el mejor para el negocio y creo que me iría de la misma manera porque todo ¿qué barra de amigos no soñó con tener un boliche? ¿un boliche? ¿quién no dijo sentado un día con su barra ¿cuándo me voy a poner un boliche? yo nací para ser empleada no nací para ser jefa ya lo entendí con 40 años ya lo entendí necesito un jefe alguien que una jefa que me digan ¿qué tengo que hacer? me den mal me exploten y me paguen y yo lloro en mi casa pero con la plata que me dio otro qué belleza bueno les cuento que Daluar el espumoso de familia Traversa reúne sabores y aromas marcados con notas cítricas proporcionando un paladar elegante hacemos como siempre Daluar y salud y hacemos también un breve corte para que a la vuelta sigamos llamando en este grupo humano hermoso aquí hay algo que decir ya veis salud está llegando al departamento 20 de la república oriental del Uruguay y allí como los otros 19 departamentos también se toma Canarias Canarias el mate de todo mi país nos metemos en el segundo bloque algo que decir y ya apareció la guitarra así que sale Cantarola en breve acá se armó un cuadrazo precioso y si aparece un bajo se mete o G hacemos coros acá los Moreira flamantes 2.0 acá con Flor pero antes les cuento que las nuevas Duracell Optimum tienen hasta 20 veces más duración más potencia además harán que el auto a control remoto de tu hijo sea más rápido que el destornillador eléctrico gire mucho más rápido las nuevas Duracell Optimum un gran avance para las pilas probar la nueva generación de poder comprarlas en tu tienda más cercana y ahora mismo nos metemos con la guitarra haciendo casi un preludio en la caja de música son canciones ya quieren tocar ahora queda unos minutos si quieren chiquilines ya me apronto perfecto me gusta la actitud muy bien vamos a arrancar con Flor porque este es un espacio de música favor y Marcel ya reculó para atrás dormí Marcel también dormí Marcel claro pues es más cómodo el sillón que la caja el cajón pebrano está dura la caja 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 iba a ser una referencia pero mejor no por la dureza del material y este es un espacio donde cada uno como que le pone play a la canción del día o de su vida o del año o nos explicarán en el caso de Flor la que arranca si ella es un cantaductor español llamado El Canca con K las dos veces yo no lo tenía muy junado haciendo ¿qué canción? Volar esta solté todo lo que tenía y fui feliz solté las riendas y dejé pasar no me alta nada aquí no hay nada que guardar así que como impulso voy a volar lo que se dice volar capaz que alguno se fue a la madre con Cristian Castro eso me pasó a mí ¿verdad? pero ¿por qué esta canción del Canca? esta canción del Canca aparece en mi vida después que fallece mi papá mi papá falleció ya hace un año y casi dos y esta canción tiene que ver habla mucho eso ¿no? de como de no me ata nada como en la tierra ¿no? como de tomar impulso e ir por los sueños ir atrás de lo que uno quiere de verdad ¿no? como no sé como reivindicar la vida desde un lugar de ¿para qué estoy en la vida? y la usamos también para el show como para Eugenio para empezar a escribir pero me parece que tiene que ver con eso como poner lo importante en el lugar de lo importante y no las pavadas en el lugar de lo importante ¿no? pero la descubriste en la época que vos vas a España a ese momento que podés estar con tu viejo porque él capaz que alguna gente lo sabe se fue a España ¿no? y vos a un tiempo lo vas a ver ahí podés encontrarte mi papá y mis hermanos viven en España desde que yo soy niña pero yo fui tuve la suerte mi papá tuvo una leucemia muy larga y por viste esas cosas que a veces los hijos nos transformamos en los padres de nuestros padres y como que presentimos el final y yo fui en enero a verlo a verlo y en abril falleció entonces tuvimos como ese cierre ahí como de comer todos juntos lechón ya con un papá que no era pero era y esta cuestión como de celebrar la vida y una vez a fotos de todos comiendo lechón y estamos todos como desconfigurados mis hermanos ¿no? como sacándote esa foto sabiendo que de repente es la última pero haciéndole mi papá con respirador pero sentado ahí haciéndose el mafioso el pistolero y todo jugando como un juego de en realidad la vida se juega en otros lados y esta canción me parece que habla como de eso de tomar impulso y esta canción aparece después de ese viaje como dale salí a vivir la vida porque nada es un minuto volá volá precioso precioso gracias por compartirlo por favor placer me voy a un Gonzalo Moreira que en su playlist aparece un Titanic de unos nenes que modificaron algo es un animal una vez y has podido verlo con a Paul cuando vino un par de veces o a Ringo a Ringo fue en el Conrad cuando estuvo a Ringo no no lo fui a ver a Paul si lo fui a ver y ¿qué te generó? lo que lloré ¿en serio? cuando yo toco cuando cantó esto es un homenaje a George Carles se me caían los mocos lo digo sin vergüenza alguna porque porque no nada y esto es para cantar a los gritos además un lloriqueo mortal hay un rumor que vuelve supuestamente hay una gira de Paul McCartney en Latinoamérica que se decía que había reservado una fecha en el estadio pero andás a ver si se cumple veremos veremos iremos 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 y lloraremos otra vez saltamos en el tiempo como 30 años porque Andrés Ojea propone en su canción un tema con la voz de Gustavo Cerati que ganó creo que mejor canción de Grammy Latino de esa temporada ¿cuál dirán? a ver si la adivinan esta uno de los tantos temazos que tiene Cerati pero como solista no en Soda Stereo ¿por qué Cerati? y también Deja Vu tengo una debilidad por Cerati es de los mejores músicos de la Argentina por afano en esa lucha que tiene con Indy Solari que es una falsa posición terrible pero es brutal es un músico aparte tan integral y tan se ha reinventado toda la vida o sea fijate que Soda Stereo es la banda que ha llevado más gente en Latinoamérica tiene un toque en 9 de julio donde no se veía el final de las cuadras de gente que junta o sea una banda que rompió los 80 rompió los 90 y bueno cambió todo y me gusta mucho siempre me gustó mucho y este es el último disco de Cerati Solista Cerati viene a tocar acá el velódromo no me acuerdo en qué año fue el tema del ACV de Cerati pero la fecha en Montevideo fue algunas semanas antes de su quebranto en Venezuela claro ahí le da claro y esto es de lo último que él toca acá y yo me acuerdo de estarlo mirando bajo un paraguas en un diluvio ahí en el velódromo yo dije pucha será que acá más vigente que nunca porque te toca con unas Parker muy nuevas unas guitarras muy modernas todo muy arriba todo muy maquinoso y la canción misma tiene una fuerza bárbara y tiene un contenido que yo lo interpreto similar a lo que dice Florencia hoy esta cosa de lo importante del tiempo del lugar y tiene una frase que a mí siempre me quedó acá que la meten otras pero acá está muy fuerte que siempre dice sacar belleza de este caos es virtud y es tal cual cuando uno mira todo problemas todas las cuestiones que nos aquejan todos los días y la capacidad de él y de otros y quizá más de los artistas que de otras personas de decir entre todo este lío sale esto que es ¿cómo hace? y quizá de repente me salió cuando me comentaron canción dije es esta porque aparte es como que a mí la escucho y me mejora bastante el humor en general tiene como un efecto bastante yo escucho mucha música todo el día que es un cable de tierra por el tipo de trabajo que uno hace cuando hace derecho penal y política necesitas algo que te lleve a un lugar menos como duro si no es un stand up de alguno de los que están acá será una canción de música y está como que si vos ponés algo de serate sabés que te va a levantar un poco y a su vez tiene un como un contenido muy fuerte me arrepiento mucho de no haber ido al remake de Soda el último concierto que debe haber sido pa de gracias totales creo que es la gira del último final que por alguna razón no llegue a ir y esas cosas que te quedan es la habrá otra oportunidad de esto en algún momento y no pero la verdad que a mí hasta el día de hoy tengo mucha emocionalidad a través de la música todo eso que nos sale por otros lugares quizás salga a través de esto bien y nos queda un Marcel que elige un tema del 99 de un gigante uno de los mejores compositores de América Hispana toda que es Joaquín Sabina ¿con qué? con esta bomba y eso que yo para no agobiar con flores a María para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche tanto la querida que tarden a aprender a olvidarla 19 días y 500 noches la década de 90 Sabina era una maquinita del esencial de escribir de componer un infierno y la parte es todo carisma es todo un animal esencial ¿por qué esta canción Marcel? es raro porque esta canción porque hay canciones que me han marcado mucho más de gurí de adolescente cuando me preguntaron qué canción yo iba en realidad iba como en el día así no es que me detuve a pensarlo sino que medio que en el auto qué canción qué canción y siempre aparecen antes Mateo aparece Rada aparece Jaime yo qué sé aparece Jorge Rector sí pero no tanto de la primera que escuché que fue lo que me enamoró de la música pero bueno elegí esta porque me parece le pongo mucha atención siempre a lo que dice la canción nunca pude siempre pude disfrutar muy a medias la música en inglés digamos porque disfruto de la música pero me desespero por saber qué está diciendo escucho una melodía maravillosa y no tengo ni idea de lo que dice lo tengo que preguntar a alguien entonces siempre como las canciones en español bueno yo entiendo ahí para mí la letra es importantísima también me dedico un poco a eso a escribir canciones o cosas y me parece que Sabina tiene eso de que es perfecto recién lo decía Gonzalo no sobra una palabra no sobra nada está todo estás viendo la película ahí te está contando es como es un cuento es como popular masivo pero fino elegante es una mezcla rarísima es galán es perdedor es todo es todo es todo es carismático siento como que te transmite una cosa de atracción muy pesada este cuento todo lo que dice ahí todo lo que muestra todo pero a su vez lo que dice uno mismo el cajón y su ropa no sé qué todo ese destrozo así las noches que es terrible también de día bárbaro no 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 que lo echaron del casino todo todo me encanta me encanta bien Marcel ahora si podés dar un paso hacia adelante en el asiento y sentarte en el cajón porque se van a tocar estos animales vamos a ver metiendo un tema pero antes les cuento que Camposur tiene los mejores chorizos chorizos extra y chorizos parrilleros elaborados con carne fresca y natural producido en nuestras propias granjas así que no dejen de probar los chorizos niña gourmet de Camposur tiene esta granja a su mesa perdón yo quería decir que si puede sacarme fotos ahora que voy a tocar con Gonzalo Moreira saquen mis fotos así las pongo en el cuarto perfecto me hago un póster no videíto también sale sale foto nos vamos a la tanda para volver con que canción ha pedido el chileo la casi increíblemente te pidió la que ibas a hacer si es Foco el fin del mundo se llama la canción que es una canción que hicimos con Mauricio Ubal que es cuando yo vivía en Punta Carreta él en su casa tiene una escalera caracol y yo desde mi casa veía la luz del faro pasar así una noche le mostré este pique esto que buena esta melodía me gusta a ver seguí le canté un cachito el estribillo me encanta grabámela dale en aquel momento era un grabador de esos los Walkman grabamos y al otro día me manda estoy subiendo la escalera caracol con mis pasos me alumbro la noche cae y yo tengo que encender el faro del fin del mundo le digo vos sos un malvado estás escribiendo algo que veo en mi casa y la escalera caracol que hay en tu casa habló de nuestras dos casas y que es increíble por lo menos tenemos esas cosas que va acompáñame a marcel que lo vean en el cajón peruano y le destrozo las canciones tuvimos medio ensayo medio ensayo pero hay gente que ha salido con menos está divino divino que ha salido la foto así bien adelante estoy subiendo la escalera caracol con mis pasos me alumbro la noche cae y yo tengo que encender el faro del fin del mundo los escalones son más altos cada vez se alargan a lo oscuro sigo trepando la empina de espiral dando vueltas al nudo tre va los navegantes se empezaron a perder en los mares profundos y yo no llego para darles la señal de algún puerto seguro estamos presos en la misma tempestad sin lúcula ni estrella estamos perdidos en la misma catedral pero con Dios afuera y quemo sal y quemo luz y quemo lo que me queda y quemo fe y quemo ayer fueguitos pa' que me veas estoy parado en medio de mi habitación oyendo mis latidos nos metemos en la recta final desde el momento de jugar a la Kermes el juego se titula palabrerío van a jugar un equipo contra el otro de que manera va a haber un pizarrón y una palabra y van a tener que formar palabras con las letras que integren esa palabra pueden usarla en desorden lógicamente si por ejemplo sería no sé firulete palabras que tengan tres letras por lo menos para sumar un punto fire no es ninguna fire no es válido en inglés no fue feliz el ejemplo la pareja ganadora tiene un premio para cada uno los amigos de cantegriles a panadería y confitería y roticiría y tantas cosas él viene en puntacarretas un lunch para cinco personas ahí en Williman y Gregorio Suárez todo lo que vende esta gente es formidable gente excepcional y después la ganadora si es flor o el ganador si es alguno de ustedes chiquilines tiene dos premios más acá el voucher para cotillón 50 personas para una mega fiestota en casa fiesta que tiene de todo en realidad uno puede ir con un decorador o vos con tu pareja y compras decoración para el hogar o te pones pareja con el decorador también hay mucha gente en casa fiesta tienen 20 locales mucha gente para ser pareja casi poco casi poco pareja con Richard un gigante y después bueno atención de verdad digo esto y un premio más que acá está el voucher de Solanas Punta del Este lugar ideal para vacacionar en familia con departamentos totalmente equipados y acceso a ese lugar que es el paraíso terrenal que es la Solanas Crystal Beach la única laguna de aguas cristalinas del Uruguay uno de Solanas puede pasar su evento empresarial su cumpleaños su casamiento lo que ustedes quieran porque como ya saben Solanas es genial están en Facebook y en Instagram como Solanas Punta del Este y Solanas Vacation ahí está Vacation Club exactamente bueno muy bien vamos adelante chiquilí ¿tenemos la misma palabra? sí señor vos escribís rápido adelante Gonzalo Marcel venga para este lado le dejo claro para vos escribís rápido paso para este lado elija uno el que escribe y el otro le va a ganar uno escribe el otro le bate ojo en voz baja porque si no el otro equipo en plural tiene por el aire top no anda en serio ay para Mar que miseria Mar Villa no escribe acá a ver si si bien Villa damos unos segundos Mara Mara viene bien acá eh eh ahora Más rápido que lo llevan Aras quedan 10 segundos 5 más de chiquilí para el equipo acá que jugaron sin tinta y y y Bill 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 uno top uno dos sigan sigan 5 más ¿cómo sigan? 3 4 5 ¿por qué no pasó? explícame el tiempo de quién top porque no les han dado el top 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 no es que no había puesto un sinache yo pido bar ahí 1 2 3 no la estaba seca hay un desastre bueno muy bien vení con sal para este lado por favor perdón el intríngulis de la lapicera seca acá tenemos maravilla como una palabra ¿verdad? perfecto es válido adentro esto que es mar adentro Villa las Mara ahí hay cuestión Ara está perfecto de Arar Bill Bill y Villa buena faena tenemos entonces 9 palabras 1 8 8 8 8 8 por otros vengo pastelado ay 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 para primera pregunta maravilla que está ahí puesta se podría repetir acá se podría apelé apelé maravillas no valía maravilla sí Villa adentro villas es válido adentro mar adentro mal adentro asma buena letra ¿quién escribió al final? yo malas Mara Visa no es la empresa verdad que nos acompañan no 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 la visa de viajar exacto Risa y Misa y Misa esto 10 por otros son los ganadores chiquilines bien nosotros vengan a tomar asiento de vuelta yo también no puedo creerlo si me iba con la dignidad estaba contento 10 8 fue dignísimo y con el handicap es este ojo llamo a quien gana de ustedes pero antes tienen premio también ustedes todos se llevan premio porque porque los amigos formidables de Camposur que les regalan a cada uno una bolsa para que disfruten con productos variados de toda la oferta tremenda de cosas deliciosas que tiene Camposur para que se rompan la boca el fin de semana así que son ganadores pero bueno tengo una carta una en cada bolsillo la mayor gana flor de corazón una en cada seno y yo la de corazón la de soronca como me bombeas impresionante te doy florcita yo no sé ni cual ay te digo ¿cómo ves? se suman no elegí una sin mirar no sé no importa listo ¿sí? sí a ver muestren dale adelante 7 10 10 ganadores ¡no puedo creerlo primero que me ha dado para mí me mentiste toda la vida acá hay todo hay todo no 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 puedo creerlo qué increíble no lo puedo creerlo o sea de verdad de verdad mis hijos se mueren a maneras solanas lo más fuerte ¿sabes que tuviste suerte? porque la 10 no estaba quedó de otro programa ¿verdad? vos hubieras sacado el 7 y Andrés el 9 quiero decir formalmente que no voy a recurrir esto pero la vamos a dejar a ganar violencia con esto sin perjuicio de que claramente esto quedó raro en algo tengo que ganar tú no ves mamá nunca gano nada ¿en serio? eso es un desastre ¿qué es esa? a besos parroquiales vamos a vender los kiosco Flor Eugenio comida animal como ya dijimos Ander Movie el 30 agotado así que vendemos 7 de octubre y 14 de 21 por favor vengan al teatro el teatro es un lugar seguro a verme a mí a ver a quien quieran pero vayan al teatro porque es mucha la industria la gente las familias que trabajan ahí vengan a ver a Eugenio les prometo que la van a pasar muy bien y Flor de Gira atención interior 6 de octubre viernes en la Bastión de Carmen domingo 8 en el Fernandino de Maldonado viernes 13 en el Teatro Miguel Jun de Faribentos el viernes 10 de noviembre en el Teatro Polítema de Canelones y el 18 de noviembre el 25 de agosto de Florida sí, feliz fuerte buena gira, hermosa muy bien Gonzalo queda entrada si es que queda así que apúrese para entrar a Ticantel para verte ahora en Magnolio Sala este miércoles haciendo ese show estupendo ¿no? sí, sí va a estar lindo y en fuego sagrado que venís a pleno ¿cómo te trata eso? espectacular estoy todo tajeado todo tajeado pero bien, bien tenés asado abierto arriba tenés asado abierto asado sí, mucho pero esto es diferente cocina con fuego todo muy gourmet está complicado es distinto es distinto Marcel, querido el 30 de septiembre en el Ferrensio Sánchez del Cerro ahí te hace fuerte sí, señor tengo todo acá porque nunca que oye una nota digo dónde estoy después los productores me esperan en la puerta y me pegan con cosas ya sé que no estoy entrás para el Ferrensio en el Ticantel ¿verdad? en el Ticantel en todas las redes y ahí en el teatro también y si no les vendo acá la puerta yo te vendo dos de mañana en Canadá después tenemos estoy en Rocha voy a estar el 5 del 10 y las entradas son por red pagos red ticket bueno, por donde quieran bien el 6 del 10 estoy en San Carlos en el Teatro Unión de San Carlos por Habitat hermoso el 2 del 10 estoy ahí en Armenia que es lejos pero vengo no, esa es la ruta San Natasio el 3 del 10 estoy en Pan de Azúcar qué lindo Pan de Azúcar qué divino el 2 del 10 estoy en Sala Experimental Malvin y después estoy en el 14 en Espacio Crack 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 qué maravilla lo dije todo tomá productor lo dije todo viene así Winton no te llama el orden me gusta si no hay más entradas pueden entrar a GonzaloMorreira.uy que ahí está todo el show del año pasado perfecto muy bien brillante para que vean ahí una parte sí Andrés ¿qué vendemos? ¿candidatura? algo ¿no? mañana sábado 30 de septiembre a las 18 horas estamos inaugurando un comité colorado en Flores en Trinidad estamos en la calle Herrera a media cuadra de la plaza con el amigo Claudio Aguilar estamos iniciando camino hacia la próxima elección en la calle Herrera peleadores los porongueros la idea es meter un poquito de pica así que mañana damos el putapié a la cosa seguramente ¿y anuncios algo? ¿para qué estamos? bueno capaz que anuncios anuncios no pero sí creo que y esto fuera de todo el chiste creo que de verdad como hablábamos hoy quizá enganchado un poco a la cuestión de mi ley la política necesita otra energía necesita cambiar un poco de aire creo que el partido colorado necesita sí o sí un shock de de modernidad de futuro de esperanza algo bien distinto y yo estoy bastante entusiasmado con emprender este camino así que quizá en breve tengamos algún anuncio para hacer brillante muy bien meto la pyme el 13 de octubre viernes y viene el Teo Aldo también a experimentar ahí con Winton en Malvin 2030 entré a Santicantel y agradeciendo la visita de los cuatro un gran placer brindamos con Daluar porque cada una de las variedades de vino traversa la expresa del espíritu y la visión de la bodega que más exporta el país traversa el vino en nuestro tiempo que le regala cada uno una botella a los cuatro un placer tenerlos muchas gracias gracias a ustedes también por estar ahí feliz viernes viene Tinelli y luego los colonos gracias hasta la próxima que estén felices chau